Hola, soy Chipma de la encuesta, pero bueno, hoy les vengo a presentar 11 canciones perturbadoras de Vocaloid. Empezamos con la saga Onibia, trabajo creado por Masa, interpretado por Miko, Gumi y Rin. Aquí se pueden encontrar dos historias diferentes. La primera se compone por 8 canciones, que serían... La primera, Kitsume no Yomairi, que significa la boda del zorro. La segunda, Onibia, que significa el deseo del fragmento Ohiro, su significado no es tan clave. La tercera, Onibumo to Kitsume no Shishito, la araña y el zorro Lenin. La cuarta, Kubinashi Enbukyo, que significa la danza de la decapitación. La quinta, Onibikage Enbukyo Kitsune no Yomairi. Esta tampoco tiene un significado claro, interpretada como la bella sombra del demonio amigable. La sexta, Meikyo Ondu, el puro espejo demoníaco. La séptima, Shikyo Amanohaku, muerte, desgracia y el malvado espíritu divino. La octava, Himayuri, embujo, Kioto. Por último, que en inglés viene a significar Starlight Dance Performance Capital. Su significado en español tampoco es muy claro. Esta saga nos narra la leyenda de las Kitsune, las cuales devoran hombres para conseguir la inmortalidad y belleza. Además de mencionar a diversos dioses, todos cuentan con imágenes y letras parecidas. En la segunda parte de la saga Onibikage Encontramos dos canciones, la cual son Watashi no Natsu no Iwani, que significa Unseguima celebración. La segunda canción Watashi to Tsoko no Shinsu o, que significa Tu corazón y yo nos volvimos uno. Esta parte viene a significar el nacimiento de dos hermanos femeles, que son poseídas por un demonio que logró partirse en dos. El hermano menor empieza a representar los síndromes de posesión, mientras que el hermano mayor era tranquilo y pasivo. Al final las dos se ven muertas. Razón por de que el demonio quería un hijo. A lo que viene la segunda canción, que al par de ser tras el fallecimiento de las hermanas, sus espíritus se vuelven uno. Aunque el verdadero demonio permaneció siempre en la hermana misma. En la número 10, está In a Rainy Town, Balance Dance with Devils. En esta canción se podría decir que Miku, siendo una niña, fue violada por el dueño de una floristería y queda embarazada. En la ciudad hay demonios, por lo que Miku se oculta para que no la encuentre. Al final un demonio, que es otra Miku, la encuentra y se puede ver un feto sin ojos, con la cabeza rota y sangrando. Y el globo que se muestra al principio del video, representa juventud o infancia. En el puesto número 9, Crazy Clown. Esta canción trata sobre la vida de un payaso, que cuenta historias creadas con mentiras. Lo que lo llega a vagar triste porque ya no puede hacer reír a nadie y llega a volverse loco. Tal vez lo puse por el miedo que le tenga a los payasos. Número 8, Pandemia. Esta canción trata sobre el bullying que sufre Gumi, representada por la caparucita roja. Y sufre por parte de Miku, Len y Rin, que son representados como el lado al que Gumi no debe acercarse. Tanto sufrimiento lleva a Gumi al suicidio, aunque al final se ve a ella despertando sentada en su pupitre lleno de sangre y al fondo los cuerpos muertos de los que los molestaban. Número 7, Kalalil. Basada en la historia de Daniel Schaffield, una niña que a la edad de 6 años le detectaron esquizofrenia. Y sufre teniendo alucinaciones de gatos, perros, ratas, aves y algunas niñas. Todos habitando en un mundo ubicado entre el mundo real y su mundo llamado Kalalil. Número 6, Sused Love Size. Interpretada por Gumi, trata sobre su amor que le es infiel, que al no querer compartirlo y decir que le pertenece, se termina suicidando para no sufrir más. Interpretada por Gumi, trata sobre su amor que le es infiel. Número 5, Panfu a Valencia Pierrot. En esta canción Miku cree ser un juguete sexual por sufrir diferentes maltratos, aunque a ella no quiere. No sé, pero esta canción me hizo recordar al preocupaste, Felita Esberte. Número 4, Kakome Kakome. Esta canción trata sobre un orfanato con científicos que están a cargos de niños. Pero en vez de cuidarlos, los asesinan para lograr tener una forma de llegar a la inmortalidad. Los ponían a jugar a Kakome Kakome. Un juego en el que consiste formar una ronda con un niño en el centro, con los ojos vendados. Y este tiene que adivinar quién es, está detrás de él. Y si perdía, era llevado al laboratorio. Se dice que esta canción está basada en esos reales ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. En el número 3 encontramos otra saga. La saga Dark World Circus. Que se compone por cinco canciones y una que no es oficial. La primera es Stout Cage Princess. En la primera parte de la saga Dark World Circus. Esta canción se trata de que Miku fue encerrada en una celda fría de un castillo por orden de la reina. La segunda canción es la segunda parte de la saga Dark World Circus. En esta canción Miku es llevada a un sitio donde deforman a la gente. El objetivo de esto es formar un circo, un circo con gente deforme. La tercera canción que muchos ya conocerán, Dark World Circus. La canción trata sobre el circo donde los artistas están todos deformes. En la cual la diva deforme, Miku, quiere morir fuera de esa luna. Y Len de respuesta le dice que por más que quisiera ayudarla no puede. Pero en la diferencia de Miku, pienso que ese lugar es muy divertido. Siendo ella y Len la atracción más famosa. El hombre de dos cabezas. A diferencia de la bestia con humanos, que es Kaito, y la diva Miku, que son juzgados por el horror. La cuarta, Blue Ice Castle. Es la cuarta parte de la saga Dark World Circus. En esta canción el circo fue abandonado. Se había congelado. Y los integrantes ya habían muerto. Miku fue la única que quedaba y vio que la reina seguía viva. La reina quería un anillo que portaba a Miku. Al no poder quitárselo, le cortó el brazo para obtenerlo. Finalmente Miku se suicidó. Canción número 5 Red Spawn Bottom Es la quinta parte de la saga Dark World Circus. En esta canción, Miku cayó al infierno y sufre eternamente. Ella pide que perdonen sus pecados, pero es imposible. Guard and Skype La sexta parte no oficial de la saga. Aquí Miku, dentro del infierno, toma control de la situación y empieza a asesinar. La sexta parte no oficial de la saga Dark World Circus. La sexta parte no oficial de la saga Dark World Circus. La sexta parte no oficial de la saga Dark World Circus. Número 2 Tsugi Sagi Sandoku Cuenta la historia de una modista que se obsesiona con su muñeca o maniquí, a la que su madre la molesta por su esta obsesión. La modista mata a su madre y un día en una cena con su maniquí, se da cuenta de que está comiendo el cadáver de su madre. La, 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 la... Y por último, en el puesto número uno está Alice in Bondi Young. Esta canción es una forma retorcida de Alice en el País de las Maravillas de Vida, en donde los intérpretes son Kaito, Miku, Len y Meiko. Y esta versión retorcida pues describen algunos personajes del mismo Disney, pero con distinta visualización y de una manera más macabra. A mí me encanta esta versión, por decir verdad. Su melodía macabra es pegadiza para mí. Pero lo pongo en este lugar ya que su significado es retorcido, burlándose de los personajes de nuestra infancia, por así decirlo. Además de que el video en sí es extraño. Gracias. 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 Gracias.